Vamos a hacer un pisto con tomate, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, calabacín y unos dientes ya. El ajo, adentro. Media cebolla. Ponemos aquí toda la verdura a pochar. Y a pochar. Y cuando esto esté un poco más pochado, le añadiré un tomate maduro, que también lo tengo pelado. Mirad, cuando hayamos pochado esto así bastante, le añadimos el tomate. El tomate es lo último porque tiene mucha agua. Todas las verduras tienen mucha agua, pero el tomate, concretamente, tiene mucha. Quien mal empieza, mal acaba, pero el que empieza bien, acaba mejor. Mirad qué pisto, ¿eh? Lo voy a poner aquí a escurrir. Así, mirad.